El tiempo no pasa en vano. ¿Es mi bebé? Y hay recuerdos que se irán borrando de la memoria. Solo voy a olvidar todo. Regresar a casa te hará revivir momentos increíbles y darte cuenta que la juventud dura solo un instante. La muerte te hace parte. Esa es la promesa. Lo que fuimos, solo en cines.